Esta fiesta deportiva. ¿Quién va a pasar? ¿Quién va a llegar? Recupera Soli. Ahí está Persisea. Samir Kispe nuevamente para Soli. Soli con el balón. Persisea. Seba libre. Suelto. Está el juego con la cazaca número 6. ¡El servicio! Ese balón que pasa. Se quita pegadito nada más. Al palante izquierdo del guardameta. Bill Kispe. La pone en juego rápidamente. Cuidado. Ahí está. Eber Lasteros. Lastero para su compañero. Raúl Kispe con la cazaca número 6. Y en el servicio. Así el guardameta. Con Dori. Rui Gondoni con las manos. Hasta la ubicación del jugador Persisea. Largo el envío. Cuidado. Ahí está. La mesa número 12. La gente del equipo de FC Lucianita. Soli. Soli. Sigue Soli. Cuidado. Tiene servicio. Portuno en el cruce. Y el jugador con la cazaca número 7. Chuquipayo. También está en el equipo de Lucianita. Chuquipayo. Chuquipayo con el balón. Retrosan unos metros. El balón. En dirección de guardameta. Con Dori. Persisea. Marcando por quién. Es Lasteros. Sigue. Pesea. Ahí está Seas. Buscando. Sacar ese centro. Sin embargo el barrio se pierde fuera del campo de juego. Servicio de esquina. Con las manos rápidamente. El control de Lasteros. Ahí está Lasteros. ¿Quién va a llegar? Condori. Con las manos rápidamente. Solo está Persisea. Desde atrás. Samir Kispe. Más atrás. ¿Para quién? Para Soli. Soli con el balón. Miren el servicio. Persisea. Trajina. Se mueve. Va recorriendo el campo. Soli. ¿Qué hace Soli? Ahí está Persisea. Para el equipo de FC Lucianita. Se equivoca. Interceptan. Dos contra dos. Cuidado. Se va la gente. El equipo de Tania del Gato. Lasteros. El equipo de balón. Lasteros para tenerlo. Entrega para su compañero Raúl Kispe. Llegada ahí. Sin embargo, ese balón se pasa sobre la línea de fondo. Saque de arco. O servicio de esquina. Quiere determinar el juez Miguel Muñez. Está indicando servicio de esquina. Favorable a nuestros amigos de taller El Gato. Abriendo Kispe. El servicio para Lasteros. Más atrás. Buscando a Bill Kispe. Con los pies. Avanza Bill Kispe. El remate busca la sorpresa. Es el fondo. La respuesta del equipo de FC Lucianita. Somos Pachamama Deportes. Hoy con las imágenes de John Erlimachi. Rudy Condori. Ahí está Condori. ¿Puedo pegarle? Ahí está Condori. El servicio para Chiquipayo. Chiquipayo más atrás. Para Soli. Soli. Cazaca número cuatro. El equipo. Blanco y rojo. Rudy Condori. Pide a Bill Kispe. El balón. El servicio para este hombre. Allá está Samir. Avanza Samir. El encargo para el guardameta. Condori. 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 Cuidado. Puede pegarle Condori. Lo que queda picando es la respuesta rápidamente. La gente. Cuidado. Oportuno. Oportuno. Soli. Para controlar. Para poner fuego rápidamente. Cuidado. Chiquipayo. 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 ¡Oh! El balón que pega. Que pega. Ahí en el horizontal. Cuidado. La respuesta y el disparo. Gol. 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 De Tallero del Gato. Se había ido con todo el equipo. Efe Solucia. Sanita, la respuesta, la contra oportuna para el jugador del equipo de Tener el Gato, igualar el marcador, uno por uno, cuidado, se va Samir, ahí está Samir, y qué manera de festejar la hinchada que llegó a la roto de este escenario partido, Miguel Núñez. Sí, el graderío es completamente, respeto, ese público va a empezar a vivir a partir de este compromiso, lo que va a hacer cada uno de estos encuentros, porque aquí el que pierde queda fuera de camino. Emparejado el compromiso hasta el momento, uno por uno, y aquí gana el que hace goles. Es el rechazo del jugador, queda ahí Aguilar, se pierde fuera del campo de juego, rápidamente la respuesta del equipo de Fesal Lucianita, es el jugador, ahí está Samir, Samir, el encargo, para quien, cuidado, ahí está, con la 10, en la parra, Soli, 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 y se acaba ese remate, pegadito nada más al parante, el guardameta, Bill Quispe, con las manos rápidamente, viene el servicio, quién va a llegar por ese sector, el jugador Kennedy Aguilar, con la cazaca número 3, y el servicio de Adriano Quispe, para Bill Quispe, echa ese balón fuera del campo de juego, ahí lateral, en servicio que corresponde a la gente del equipo de Fesal Lucianita, es el, quién, es Samir Quispe, Samir, el guardameta, Rudy Quispe, o Rudy Condori, más bien, Rudy Condori, ahí está Condori, ¿qué hace Condori? Sigue Condori, el encargo para Soli, ahí está Soli, va a encarar, veanlo si sea, se llega a levantar la mirada, y en el encargo, se equivoca, cuidado, viene el servicio para Samir, Samir Quispe, en Soli, con el balón, ahí está Soli, Aparece más incisivo la gente del equipo de Fesal Lucianita, cuidado, ahí está Soli, recupera Samir Quispe, en encargo para el guardameta, Rudy Condori, en su campo, en su reducto, no va a llegar, pero si sea, el balón se pierde fuera del campo de juego, minuto que ha solicitado la gente del equipo de taller, el gato. Un minuto para tomar un poco de aire, para darse algunas indicaciones, para aprovechar y corregir algunos detalles, en el afán de conseguir, anotar por lo menos, un gol más, y luego quizá, buscar cerrarse, ¿no?, en defensa, y de esta manera intentar también avanzar a la siguiente instancia, pero hay jugadores que pueden marcar la diferencia en FC Lucianita, y esto también tienen que seguramente evaluarlo, para su participación, en este compromiso. Un saludo también para todos los seguidores de Radio, Radio Acero, de Ayapata, así que está también tomando nuestra señal de audio, para transmitirla a todos sus seguidores aquí en Ayapata. Vuelve el equipo de FC Lucianita, y lo propio hace el equipo de taller, el gato, que están igualando al delmarcadero, uno por uno, en la parte complementaria de este match, en la siguiente ronda de este tercer campeonato de futsal, Copa Alianza, Selva Sur, Los Tigres. Se arredora, y en servicio, Quispe, tiene que verse obligado a echar ese balón fuera del campo, la pone en juego rápidamente, es a la posición de Rudy Condori, está Perci Sea, está también Soli, Rudy Condori, el servicio para Perci Sea, ahí está Sea, ¿para quién? Para Parra, sigue Parra, Parra, Parra con el balón, el encargo para Samir, Samir Quispe, nuevamente Parra, Samir, ahí está Samir, solo, Soli, 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 Soli. Ese violento remate, se pierde, pegadito al arco al parante, fuera del campo, que es el fondo, La respuesta rápidamente Adriano Quispe Llegaba por ese sector Para echar ese valor fuera del campo de fuego La respuesta de la gente del equipo de FC Luis Anitta, Samir Quispe Es Samir, ahí está Samir Para quien aparece Se muestra con todo Raúl Quispe Es el fútbol Parra, ahí está Parra Parra, avanza Parra, sigue Parra El servicio para Persi Sueña Cuidado Parra La va a sacar, Persi Sueña Cuidado Samir, nuevamente Sol y el valor se pierde del servicio De esquina, la emoción El peligro latente en ambas porterías Defendió una seco con uñas Y dientes Parra, el hombre que Tuvo que esforzarse hasta de más Y hace imposición, saca ese remate Que termina impactando para suerte De FC Luciani Tain, uno de los defensas De Tahir El Gato, y se concede el tiro De esquina, que finalmente También termina siendo improductivo Rubi Condori Se sumó con un atacante más Busca Samir, ahí está Samir Soli Soli Desde atrás, llegada Parra Sigue espacio Lo incomodaron Desde el fondo va a salir La gente, el representativo De Tahir El Gato, uno por uno El marcado de los Somos Pachalama Deportes Hoy desde el distrito de la Gapata Con las imágenes de Gianna Grimachi Las Teros El encargo para quien Para el jugador Adriano Quispe pierde el balón Recupera quien La gente, el representativo De Tahir El Gato Con el aliento de la hinchada Las Teros Las Teros Para Aguilar Quien le dio a Aguilar Aguilar Nuevamente Las Teros Tiene el servicio Hacia atrás Hasta la posición del guardameta Bill Quispe Ese es el golero Levanta el balón A correr Se lo dijo Aguilar Va para el control Ante la marca del jugador Samir Quispe Atiene precisamente este hombre Parra Avanza Parra Perse y Seas Se equivoca Adriano Quispe echa ese balón Fuera del campo de juego Al lateral Avanza Avanza el tiempo Parra Tiene el servicio Para su compañero Rudy Condori Y de su alto está Samir El encargo para Soli Ahí está Soli Avanza Soli Va enfrente Avanza Soli Espectacular intervención Del guardameta Bill Quispe Una feliz intervención Echa ese balón Fuera del campo de juego Servicio de esquina Para el equipo De EPC Lucianita Sentido el guardameta Del equipo Taller El Gato Si Se exigió bastante Al momento de caer También Cae Mal golpeándose Ha quedado Prácticamente sin aire El jugador Yo quisiera Tener esa Esa habilidad De los De sus compañeros Con la vista Lo curan Lo miran nomás Y el otro se sana Porque ni lo tocan Ahí A ver Y el bello Durmiendo En el tiro De la esquina Venga Tú sea Bien Almada y todo Almada y todo Listo Muy bien Se reincorpora Ya El guardameta De taller El Gato Muy buena Atajada Brillante Estirada Para evitar Que Vea Caída A su porteria Vamos a ver Samir Quispe Es de la esquina Ahí está Ronald Condori En Primera Ese remate Pegadito Al parante derecho La respuesta De la gente De la equipo De taller El Gato Cuidado Va a llegar Las perros Recupera Ronald Condori Y la jala La tiene La comida Entrega A su compañero El jugador Soli Samir Samir Quispe Samir Ahí está Samir Sigue Samir Pierde izquierda Pierde derecha Ahora sí Para por si sea A ver si sea Sigue sea Que se sea Cuidado Está por el juego Con la 5 En la espalda Va a perder Recupera la gente De taller El Gato Pone fuerza Adriano Quispe Lasteros El aliento De la hinchada Entrega para Ronald Condori Ahí está Condori Se frena Ante la marca De Lasteros Emociona Aquí en Ayapata Cuidado Estuvo Soli Salía el guardanota Bill Quispe El balón Al despeje De portería Para la gente Del equipo De taller El gato Largo El envío Que sancionó Miguel Núñez Tenía que sacar Con la mano El balón Debía rebotar En su área La falta Corresponderá A la gente Del equipo A BFC Lucianito Que pugna Por un segundo Es una deficiência técnica Ahí está Arruda Condori Perci Sea ¿Quién será? Perci Sea Suena Silvete Apega Golazo Indirecto Indirecto Servicio Indirecto Se invalida Del tanto Dos toques En otras palabras No lo entendió Así Pero si sea Cubado Las terras Lo jalaron Lo jalaron Ahí Verlas Todos Lo que es El fútbol La emoción Que sería Y la gente Viva Aquí De este escenario Miguel Si Se marquen El hombre Finalmente Que comete La falta Es una falta Técnica Es una falta Técnica No le quedaba De otra Ya se iba Al ataque Ahí está El grano Quispe Para el remate Cuidado Estuvo el botín De Ronald Condori La emoción Aquí en el epata Y en el servicio La cabeza Cuidado Las terras Le caía Sol Y la falta Se sanciona Rápidamente Se va Pero si sea Ahí está Sega Entrega Samir Quispe Samir Quispe Bonita jugada Para Ronald Condori El fiel Razo Cruzado Se va a perder Por un costado Al lateral Y el lateral Corresponde Al equipo De FC Lucianita Ronald Condori Guardame Tiene que lucirse Terminó El partido Y fíjese Eso es un bloque Herido La tribunas En penales La emoción No habíamos tenido En lo que va De toda la jornada Una definición Por tiros penales Se ha llegado A esto Bueno Lastimosamente O afortunadamente Según como lo quieran ver Se va a definir A través de los tiros Penales Y empezará Pateando Vamos a ver Empieza tapando En todo caso ¿No? El guardameta De taller El gato Que se convirtió En la figura Con reacciones felinas En la última Instancia De El Compromiso Inician Pateando Los muchachos De FC Lucianita Pateando